Ok chicos, continuamos con este boss que se llama Datea Así que, este boss es muy divertido sinceramente, pero hay que saber hacer bien la mecánica Así que, a prestar mucha atención Bueno, primero que nada, el boss lo que va a hacer es convocar unos torbellinos Y también, bueno, como están viendo, unas estáticas que obviamente, así como el consejo No hay que estar junto a los demás porque se contagian Ahí están los torbellinos de los que les estaba hablando Tengan en cuenta algo, estos torbellinos se van a mover abruptamente, digamos así Pero va a marcar hacia donde se van a dirigir Así que a tener en cuenta eso, no ponerse en el camino de los torbellinos Porque si no, pues, les va a hacer daño y aparte les va a empujar Mecánica de tanque, los tanques van a tener que estar cambiando mínimo, digamos así Por lo menos para mí, que soy un paladín tanque, cada tres marcas Porque así le dan tiempo que el debuff se resete Tengan en cuenta que esta mecánica hace que pegue mucho, le pegue mucho al tanque Y aparte lo repela más, o sea, mientras más stack tiene, más lo va a tirar lejos Y es importante saber esto porque están en una plataforma flotante O sea que si los... ya sea por la mecánica del puño que les pone el boss a los tanques O los torbellinos los puedes tirar de la plataforma y es así, corta y sencilla Así que tengan en cuenta eso Y bueno, como vieron recién, también tiene una mecánica que los va atrayendo hacia el centro Así que tienen que alejarse, no es mucha ciencia explicar eso Porque si los lleva al centro los vas a tirar volando por quién sabe dónde Así que ojo Ahora sí, esta es una de las mecánicas más importantes Los ADDs Van a salir dos ADDs a los cuales hay que cortarles Porque si no se quedan ahí como pendejos casteando Entonces bueno, hay que hacer lo siguiente Hay que tratar de ponerlos a la orilla Porque estos bosses, estos ADDs, mejor dicho Cuando mueren, explotan Y cuando explotan es como que tienen una ráfaga de aire que los manda a volar Entonces lo ideal es perfilarse hacia el centro de la plataforma Porque si están al borde, pues los va a tirar hacia abajo y ya fue La idea es que muera uno primero y el otro después Porque si no, prácticamente van a salir volando por todos lados Y bueno, se va a armar un quilombo más o menos Otra cosa a tener en cuenta es que tienen que matarlos rápido Porque si no, existe la posibilidad de que la mecánica de los ADDs Se combina, digamos así, junto con la mecánica de la que los atrae Que es esta Entonces si ustedes tardan mucho Imagínense que mueren los ADDs y justo los atrae hacia el centro Y los manda a volar hacia arriba Es whip, digamos, más o menos Así que tengan en cuenta eso Y ya, o sea, no hay más ciencia en este modo Lo va a hacer, dependiendo de cuánto DPS nos falte Lo va a hacer dos, tres o cuatro veces Así que tengan en cuenta eso No la alarguen tanto al encuentro Porque si no, pues no van a terminar más, digamos Así que nada chicos Si por si acaso me olvido algo Pues ya saben, lo pueden ir agregando en los comentarios Y ya Así que bueno, a adelantar el video Y a seguir con el siguiente voz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video